Ataca con la pelota Maldonado, la saca como viene Liverpool, balón para Ocampo, restablece la tenencia Cartagena, circula hacia atrás Tuque que va para Cotuño, disparó un pase que queda corto, la va buscando otra vez Cartagena, limpia Liverpool por Cayetano, avanzó Cayetano, opa, llame por favor un sanitario para Luca Núñez, se comió un caño bárbaro, entregaron la pelota a los marcadores de Liverpool por Pablo Siles, solo y con campo abierto, ataca Perdomo, se junta con Luciano Rodríguez y cuando aparece el peligro hay, vino el centro, cerrado, gol, 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 Ocampo, Ocampo acaba de anotar para Liverpool, ya cuando la tomaba Luciano Rodríguez el peligro se acercaba y más que peligro se transformó en un arma letal a favor de Liverpool, vino el centro, sector derecho, se elevó Agustino Ocampo que celebra con lágrimas en los ojos, lo que es este, tanto para Liverpool decretado en los 32 del complemento, el campeón de clausura Liverpool, quiere cerrar la anual, viene arriba, gana Liverpool por 1 a 0, gol convertido por Agustino Ocampo, centro magnífico de la perla, la joya, el campeón del mundo Luciano Rodríguez y allí estaba Ocampo haciendo las paces con el gol, Ocampo autor, Liverpool 1, mal donado 0, se veía venir y vino nomás el tanto, lo negro a la cuchilla. El campeón del clausura quiere seguir festejando, apareció Luciano Rodríguez, se lo dijo Martín, Ocampo, pica la pelota, cabecea, la pone en el segundo palo, Liverpool gana 1 a 0. Unión natural de calidad y sabor, no es necesaria la falta de Cayetano que iba a perder la posición, atención que hay tiro libre, bueno, no está Napoli, no está Medina, no está tampoco el jugador Zamudio, pero así está la perla, está la joya del conjunto de Liverpool, Luciano Rodríguez, le va a entrar, 40 minutos, un gol más de Liverpool, liquida el pleito y Luciano toma distancia, le va a pegar directamente al arco y tiene una pinta de gol, tiene una pinta de gol, vamos a ver si se concreta, Luciano Rodríguez, pie derecho, hay un hombre que se acuesta en el piso, aparece la alfombra, cartagena, hay cuatro hombres en la barrera, el tiro de Luciano Rodríguez, gol, 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 gol Y Luciano Rodríguez convierte un golazo. Falta de goles de tiro libre en el fútbol uruguayo. Está la perla, Lucho. Luciano Rodríguez con exquisita pegada y definición para liquidar el pleito. 41 minutos de juego del complemento. Luciano, el gol. Luciano Rodríguez, Lucho, el campeón del mundo. Celebra el segundo tanto Liverpool, campeón de clausura Liverpool 2. Maldonado 0. Luciano Rodríguez, autor del tanto. Merecido para el pibe campeón del mundo. Que hace poco hizo el gol de la final. Nada menos ante Italia. Y que gana. Y acá la colgó del ángulo. Para marcar el 2 a 0. Más festejo que nunca para la cuchilla. Se va disfrutando la vuelta para Montevideo. Y recibe el mañana. Quiere decir que el árbitro, el señor Agustín Berizzo, levantaba la bandera. Anulando el gol de Marco Rubén. Sin embargo, se viene el chequeo bar pertinente. Para ver si el gol estaba en posición adelantada en definitiva. O si tienen que volver a fallar. En materia de lo que significaba. Si el jugador estaba habilitado, significará el descuento convertido por Rubén. Lo veremos a ver cuando se pronunce el video arbitraje. Picó el penal. Y el golero se la paró de picho. Le salió Caribe con K. Por suerte puede ir a Macromercado. Que siempre es negocio. En definitiva tenía razón el Leinman Berizzo. El VAR allí le marca que estaba en acierto el Leinman. Ha sacado a Liverpool por Sebastián Britos. Y el largo. Iba pelota para Tiago Vecino. Le limpia Cayetano. Coloca para Marco Rubén. Viene un centro largo. Corre Borges. La va atrapando Britos cuando está recogiendo el guardameta para devolver. Para que tu chebre. Siga como de fábrica. Pasa por Yagorona. Ahora, Miguel Eti. Piedra alta. Las líneas se han trazado y son convincentes. Entraba Nobsa y Marco Rubén. Va a sacar Sebastián Britos. Mira su reloj. Matón te pita. Dio por terminado el partido. Liverpool campeón del torneo clausura 20-23. No necesitó este triunfo. Pero a caballo regalado no se le mira ni el pelo ni los dientes. Habían empatado Peñaroy con Racing. Situación que ya antes de saltar al campo. En el domingo, burgueño Miguel de Maldonado. Liverpool saltaba como campeón de clausura. Y lo reafirmó con este gran triunfo. Por dos tantos contra cero sobre el Depor. Goles de Agustino Campo y de Luciano Rodríguez. A los 32 y 42 minutos. Respectivamente en este complemento. Merecidísimo campeón del torneo clausura Liverpool. Que va por más. Ahora su objetivo principal es el anual. Y posteriormente el objetivo principal será el de campeón uruguayo. Liverpool campeón. Con estandartes como Fede Pereira y Juan Izquierdo. Con estandartes en la mitad de la cancha en este torneo corto. Que vino para esto. Para destacarse en el mediocampo Pablo Siles. Bien acompañado por Alan Medina. Hombre nacido en Liverpool. Que siempre estuvo en títulos fundamentales en la institución. Luciano Rodríguez. Una pieza que llegó para reforzar al equipo. Y que fue sumando minutos de menos a más. Y hoy es la estrella de este equipo. Con su velocidad, versatilidad para definir. Con Bentancur, con Vecino. De goles importantes. Con Ocampo, que hizo su primer tanto. Con la casaca de Liverpool. Con Rivero, que estuvo lesionado. Se recuperó para la definición. Con Pardomo. Un lateral que no tuvo chances. En primeros equipos de la división primaria de nuestro fútbol. Y que vino Liverpool a rejuntarlo. Con un equipo que estaba sólido. Y allí lo mandaron a la cancha haciendo un gran papel. Con un Barrios, que cuando le tocó entrar, fue gran figura. Con Meli, que a pesar de hoy no haber estado. Ha sido un estandarte también en este equipo, Negri Azul. Que festeja merecidamente el título de campeón del torneo. Clausura, Richard Arce. Merecidamente. El mejor equipo del campeonato. Sin lugar a dudas. El que mejor juega. El que tiene mejor puntaje. El que arremetió y pasó en el disco allí para llegar a obtener. Está a un punto de obtener la tabla anual. Y eso le significa que con una final, una semifinal. Juega, gana ese partido y es campeón uruguay. Vamos a presentar.